1, 2, 3, acción. Estamos aquí en Coyoacán con un amigo que ya tengo un poco de conocerlo, que vende muéganos, casnates, merengues, palanquetas y duquesas. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo usted aquí en Coyoacán, señor? 36 años. 36 años de fabricar estos dulces. Fabricar merengues y muéganos. ¿Siempre ha estado en este lugar, señor? No, un tiempo estuve allá en la Siberia, en otro parque, en el Parque Centenario. ¿Cuánto tiene de eso? Pues hace como tres años. ¿Y qué dice la gente de los dulces? Están ricos todavía, nos gustan. Están sabrosos, deliciosos. ¿Tú también haces dulces? Debe que sí. Y se protesta bien. Ya muchísimo tiempo. ¿Y cómo han sido los cambios en Coyoacán, señor? Ah, pues, diferentes, a veces bien, a veces mal, pero siempre aquí, en este barrio. ¿Cómo aprendió a hacerlos? ¿Cómo aprendió a hacerlos? Ah, pues, por un familiar. ¿Se dedicaba a esto? Se dedicaba a eso y se los enseñó. Y desde entonces, en Coyoacán. ¿Cuál es el dulce que más trabajo le cuesta fabricar? Los merengues. ¿Por qué? Pues es que se hacen a pulso, estos. Se hacen a pulso. ¿Son muy complicados de fabricar? Tienen que salir derechos, no panzones, no largos, no chiquitos. Se hacen a pulso. Sí, es todo un trabajo. Sí, todo un trabajo. ¿La gente aquí, en dónde lo encontramos? Enfrente de la Guadalupana. Enfrente de la cantina. La cantina de la Guadalupana, aquí vendiendo. Para toda la gente que le interese. Para toda la gente que le interese. Bueno, pues, agradecemos sus palabras. Gracias, gracias. Gracias, señor. ¿Algo que les quiere decir de sus dulces? Ah, no, que están ricos, que todavía están hechos a la antigüita. ¿Cómo es a la antigüita? El pulquito. A ver, explíquenos eso. No, pues, son de pulque. Si no son de pulque, ya no son merengues. Ah. Es el ingrediente secreto. El pulquito. El pulque. Bueno, pues, estamos con nuestro amigo. Jesús. Amigón. El señor Jesús, que vende. El señor Amigón. Que vende sus merengues aquí en el centro de Coyacán. Este video, pues, ya saben, es para los compañeros de internet. Cuando visiten Coyacán, quieran probar un rico merengue. Enfrente de la Guadalupana. Nos estamos mirando. Claro. Gracias. 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 Gracias.